Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos al programa de hoy, miércoles 25 de febrero. Una fecha estupenda para que cualquiera de ustedes encuentre un empleo. Por nuestra parte les ofreceremos más de 200 oportunidades para conseguirlo. Hola, Juanjo. Buenos días, María José. Muy buenos días a todos. Exactamente 222 los puestos de trabajo, porque aparte de que el número en sí es bastante peculiar, ¿verdad? Los tres patitos supone un ascenso de casi 100 oportunidades de empleo respecto a ayer. Y esto, amigos, quiere decir algo. ¿Qué estás insinuando, Juanjo? No, no, María José, yo no... No es cierto, y será en una nueva sección que estrenamos hoy y que les contamos ya en el sumario. Con la selección de becas y ayudas que les ofrecemos todos los miércoles, redondearemos el programa de hoy. Y sin perder ni un segundo, comenzamos ya con las ofertas. ¿Qué pasa? ¿Que como soy yo el que lleva lo de los consejos para buscar un empleo, nos lo saltamos siempre o qué? Ay, perdona, Juanjo. Es que como soy nueva... Vale, está bien. Te perdono. Y hoy les vamos a hablar de un método de búsqueda muy utilizado, pero muy poco eficaz. ¿Desventajas? Que nuestro currículum no estará adaptado a las empresas a las que lo estamos enviando y que es muy probable que esas mismas empresas reciban otros que sí lo están y, por tanto, nuestro quedará devaluado. Y la otra desventaja es la pasta gansa que nos vamos a gastar en sellos, sobres, tinta y papel. Así que tomen nota. No utilizaremos jamás este método con las empresas que realmente nos interesan y tampoco en tiempos de crisis. Y ahora sí, con tu permiso, Juanjo, comenzamos con las primeras ofertas del día. Cataluña, Cantabria y Extremadura son las tres comunidades desde donde hoy nos llegan las convocatorias de empleo público. Un total de 218 plazas para profesionales de muy diferentes sectores, desde ingenieros de minas a farmacéuticos pasando por agentes rurales. Recuerden que en la página de Radio Televisión Española, www.rtv.es, podrán encontrar toda la información sobre las convocatorias y becas que acabamos de ofrecerles. Para ello, entren en la página, vayan a Programas y busquen el nuestro. Aquí hay trabajo. Y si prefieren la vía telefónica, el número 902 30 40 80. Nuestros teleoperadores les atenderán de 9 y media de la mañana a 3 de la tarde. Ha llegado la hora de las consultas. Sus preguntas laborales son las protagonistas de esta sección del programa que hoy es posible gracias a la colaboración del asesor del INEM, Jorge Lozano. Muy buenos días, Jorge. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre y qué quería consultarle a Jorge? Me llamo Sara. ¿Y su pregunta? Bueno, mi pregunta es que si me darían a mí o a la otra chica otro puesto de trabajo en la empresa, aunque no sea en la misma localidad que actualmente ejerzo. ¿Y cuál es su situación laboral ahora mismo? Ah, pues mira, yo trabajo desde agosto del 2007 de recepcionista en una residencia de mayores. Y el tipo de contrato que tengo es indefinido, pero estoy cubriendo una excedencia de cuatro años. Bien, pues vamos a ver, Jorge, si le puedes contestar. Bien, un contrato indefinido. Sí. Entonces, lógicamente, si tienes un contrato, es que no tiene... Sara, muchísimas gracias por tu llamada y que todavía lo mejor posible. Y ahora, Jorge, si te parece, vamos a seguir con más consultas. Con la consulta de Virginia, que nos ha pedido por e-mail, nos ha explicado su situación. Ella es azafata de vuelo y nos cuenta que tiene reducida el 25% de su actividad laboral por guardia y custodia de un menor de ocho años. Y que por su trabajo tiene horarios atípicos y que la empresa no le deja elegir turno y tampoco sus días libres. Solamente los cuatro días que le corresponden por esa reducción más que al resto. Pregunta, ¿si tendría derecho, si no, a elegir turno, a por lo menos elegir los días de libranza? Bien, bueno, las reducciones de jornada lo contemplase, pero en principio no dan derecho a eso. Porque, entre otras cosas, claro, los turnos de trabajo, las libranzas, el cómputo de esos dos meses de trabajo. Vale, pues vamos a pasar a una tercera consulta. Te voy a leer una consulta que nos llega desde Sevilla, la firma Herminia. Y nos cuenta que el día 16 de marzo finalizará su baja por maternidad. Y como no ha disfrutado de todas sus vacaciones correspondientes al 2008, al encontrarse de baja, se pregunta si podría la empresa negarse a concedérselas. No. Herminia, ya sabes que tienes buenas noticias, que puedes prolongar la baja para estar con tu niña. Hay una cosa, Jorge, ¿tiene algún plazo de límite para acogerse estas vacaciones? Pues ya solo nos queda darte las gracias, Jorge, y esperarte y emplazarte para la semana que viene. Muy bien, hasta el próximo día. Y a ustedes no hace falta que les diga que ahora regresamos a las ofertas. Las siguientes son para el sector hostelero. ...esta, les puedo comentar dos cosas. Que la empresa valorará los estudios de cocina de los candidatos y que los seleccionados firmarán contrato de disponibilidad para trabajar los fines de semana. Y para las plazas de teleoperador, bachillerato, experiencia y buen manejo de office. A día de hoy en España la cifra de parados es de 3.327.801. Y detrás de la frialdad del número figuran trabajadores que ponen y plantan cara al paro. Nuestra intención es conocer algunos de ellos y les vamos a abrir un espacio en el programa. Como sabemos, que en esto de buscar trabajo hay que tener las cosas muy claras, les vamos a echar una mano. Para eso llamaremos a la puerta de quienes puedan orientar a cada uno de nuestros protagonistas. Usted puede ser uno de ellos, pero si les parece, y sin perder ni un minuto más, les presentamos al primero. Claro que sí, lo último es rendirse. Seguro que con ánimos renovados, Carlos va a llevar mucho mejor su búsqueda de empleo. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo y esperamos tener noticias suyas muy pronto. Concretamente en Austria, un país al que hasta este momento considerábamos civilizado. Vamos a hacer una investigación sobre cuáles eran los horóscopos de sus mejores empleados. Han llegado a la conclusión de que a partir de ahora solo contratarán trabajadores. Capricornio, Tauro, Acuario, Aries o Leo. El resto de los signos... Increíble del caso es que según los sindicatos este proceso de selección no es discriminatorio, ya que la empresa no selecciona dependiendo del sexo, la edad, la raza o el credo. Y más increíble aún es saber que hay dos personas que se acaban de reincorporar al Departamento de Recursos Humanos en calidad de especialistas, que son Rapel y la Bruja Lola. Bueno, esperemos que estos absurdos criterios de selección no sean adoptados nunca por las empresas de nuestro país. Muchas veces uno lee una cosa, ¿te imaginas?